Me llamo Carlos Olson y soy entrenador de Muay Thai y después de pasar unos cuantos años entrenando y peleando pues he decidido enseñar a los niños, enseñar a quien quiera acercarse a lo que es el arte tailandés del boxeo y nada, estamos creando pues un puente para que la gente se desarrolle y que pueda aprender lo que es superarse día tras día. ¡Suscríbete al canal!